Que de mi amor te has olvidado, que ya no estás más admirado Y que por fin te siento libre, les dices Que fue un error vivir conmigo, que el quererme fue un castigo Que no sirvo para amarte, tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Mis tristezas Sé que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado A verme y no quererme, y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarte Ya tu amor lo he perdido Y cómo voy a hacer para olvidarte Me has echado al olvido Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo voy con esperanza todavía Que no te importa mi dolor Que fui de todos el peor Que soy borrón y cuenta nueva Les dices Que yo jamás te he comprendido Que no me quiere ni de amigo Que ni siquiera me recuerdas Tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarte Ya tu amor lo he perdido Y cómo voy a hacer para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza todavía Todavía Uh, 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 yeah, yeah, yeah Todavía Dime cuál es el motivo Que tú me eras al olvido Qué tristeza, qué dolor No me niegues a seguir conmigo Dime cuál es el motivo Dímelo, tú me echas al olvido Sabes que todo terminó, trato de olvidarte y no lo consigo Dime cuál es el motivo, que tú me echas al olvido Que no me quieres ni como amigo, ya no estoy en tu vida, me has echado al olvido ¡Oye reina mía! ¡Vuelve! ¡A mí! ¿Qué te propones? ¿Qué te propones? Para no duermen ¿Qué te propones? ¿Qué te propones? Nunca más volverme a ver, dime qué falta cometillo mujer ¿Qué te propones? Para acabar con mi vida Para no duermen sin ti esta perdida ¿Qué te propones? Dime qué te propones No sé qué voy a hacer, no te puedo olvidar No, 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 no te puedo olvidar No guardo la esperanza, me vuelvas a amar Día y noche pienso en ti No sé qué voy a hacer, no te puedo olvidar Mi corazón está dolorido Guardo la esperanza, me vuelvas a amar Y ha secado un vacío La leyenda continúa La leyenda continúa Vuelve